Uh, 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 venga hasta luego, que de luz Hola chicas, que tal estáis, bienvenidos al canal, yo soy Alba En el vídeo de hoy os he grabado como me hago la manicura permanente en casa Porque os lo puse por Instagram Stories que me había llegado un kit de Madame Glam Y os encantó la idea de que hiciese un vídeo explicándoos como me hago la manicura yo en casa Tengo que deciros que yo no me hago la manicura permanente desde hace muchísimo tiempo La empecé a investigar, a ver, yo normalmente me pinto las uñas y me duran intactas dos días Y muchas veces ni siquiera eso, muchas veces te las pintas, piensas que ya están secas Y haces algo, pues yo que sé, coges platos, te vas a duchar, vas a dormirte Y al día siguiente te levantas con la marca de la sábana Se te estalla de coger algo que te ha tocado en la uña y no estaba seca del todo Y se levanta, en la ducha más de lo mismo, se cae a parches, o sea, terrible Muchas veces ni me duraba un día entero, entonces tenía que al día siguiente volver a despintármelas Y si me duraban el día crítico, normalmente me duraban una semana, aún no Cinco días intactas, intactas entre comillas, porque se empezaba a descascarillar por algunas Yo soy súper bruta y entonces al coger cosas, abrir cosas, siempre utilizo las uñas Y normalmente se me parten o si no se me descascarilla el esmalte y tengo que volver a empezar Entonces en ese sentido esto es impresionante porque nada más terminar con la luz y ya la última capa Es que esto no se mueve y es que está, o sea, perfecto, puedes hacer lo que quieras Que no se te va a mover, no se te va a saltar y no se te va a descascarillar ni nada Otra cosa buena que tiene, que me gusta mucho, es que endurece bastante las uñas Porque las capas de gel son bastante espesas y al solidificarse se queda bastante duro Y la uña se queda muy dura Y yo ya llevo dos semanas, desde que, yo ya es la segunda vez que me la hago Y la primera vez estuve dos semanas con el esmalte y no se me rompió nada, ni una uña en ningún momento Ni astillarse un poquito, que a mí eso me pasa mucho Se me astilla o se me parte agarrando cualquier cosa, ¿vale? Así que nada, voy a dejar de enrollarme y os dejo el tutorial de cómo me hago la manicura permanente Esta es la caja en la que venía todo el kit Por aquí nos pone un poquito las instrucciones de cómo se utiliza, ¿vale? Te explica que primero limes las uñas, luego las pintes, les des todas las capas Y le apliques la lámpara y aquí pone, como podéis ver, 60 segundos bajo la lámpara por cada capa Lo veis ahí que lo pone Os voy a enseñar un poco ahora lo que traía la caja Primero de todo, la lámpara, ¿vale? Que yo ya la tengo por aquí enchufada Es una lámpara así, muy práctica de manejar, es muy pequeñita Y yo la he visto bastante práctica para hacer la manicura El enchufe que trae es americano, ¿vale? Es de este tipo de aquí Pero bueno, los adaptadores para enchufes europeos los venden en cualquier sitio Esto lo vais a poder encontrar en cualquier lado Viene un kit así en este sobrecillo Que trae 10 bandas de papel de aluminio con aquí un algodón Que esto es para impregnar en acetona Y luego colocarlo en nuestro dedo cuando queramos quitarnos ya el esmalte Que ya no lo queramos seguir teniendo, ¿vale? O cuando ya se nos empieza a crecer tanto la uña que no lo podamos mantener Un palo de naranjo normal y corriente Y luego una lima de grano medio por aquí Y por aquí es grano bastante más grueso Y ahora os voy a enseñar los geles que trae Que son estos dos de aquí, ¿vale? Este es el gel base que hay que poner primero antes de nada Y luego trae este gel que es el que hay que poner de último, ¿vale? Y en medio de estos dos geles ponemos un esmalte Me dieron la oportunidad de elegir dos Y yo elegí este de aquí que ya os enseñé por Instagram Que es un color entre rosa y lila Es así un color muy chulo, muy topo y bastante neutro Que combina bastante bien con cualquier cosa Y luego este de aquí que es un color súper impresionante Que es, veis que es metalizado y hace como efecto holográfico Estos esmaltes traen muchísima cantidad de producto Yo la verdad es que me quedé impresionada Porque traen 15 mililitros, ¿vale? Es muchísima cantidad Cuestan como 19 euros Un precio bastante, bastante bueno Teniendo en cuenta otras cosas que hay en el mercado Para la cantidad que viene, ¿vale? Porque sí que los hay más baratos Pero os van a venir a lo mejor 8 mililitros, 9 mililitros Y estos también vienen 15 mililitros Que es mucha cantidad de producto Y nos va a durar un montón de tiempo Lo primero que tenemos que hacer es limar nuestras uñas Como las queremos tener Yo tengo aquí una uña rota que la voy a limar Esta es una lima del primar, ¿vale? Voy a limar esta de aquí que la tengo rota Y le voy a dar un poco la forma que quiero Que es un poco triangular hacia adelante Vamos a empezar a limar la superficie Para eliminar como el recubrimiento brillante Que tiene nuestra propia uña Que es grasilla en su mayor parte Con una lima súper, súper fina Que no es nada agresiva, ¿vale? Simplemente para eliminar un poco el recubrimiento que tiene Y yo utilizo esta de aquí que es de primar, ¿vale? Y es la número 3, Smooth Lice Que es súper, súper, súper suave, de verdad, ¿eh? Tened mucho cuidado y no os liméis la uña Con un grano más grueso Como por ejemplo el 2 Como el 1 o el 2 Porque os podéis hacer daño Y os podéis limar demasiado la uña Y es lo que no queremos Entonces yo lo que voy a hacer es limarla Para que quede un poco más rugosa Y que se dure mucho más tiempo el esmalte Y ahora lo que voy a hacer es limpiarlas Con un poquito de alcohol Normal y corriente, ¿vale? Las voy a limpiar un poquito Para quitarles el resto de polvillo Que les ha quedado Y ahora las tendremos limpias y limadas Vale, pues ahora ya vamos al lío Vamos a empezar por el base coat Que es este de aquí, ¿vale? Voy a empezar primero por estos 4 dedos Y voy a dejar el gordo para el final Porque como veis la lámpara Si ponemos los dedos Estos 4 dedos No podemos poner este Y si ponemos este No podemos poner los demás Entonces yo voy a empezar primero por este Y vamos a ir por partes, ¿vale? Tenéis que intentar no tocar la piel, ¿vale? Y si os la tocáis, limpiarosla Porque sí que vais a notar Si los esmaltes tocan la piel Que se nota como... No como si quemase Pero sí que se nota con la luz de la lámpara Se nota que se fija a la piel Y es una sensación un poco desagradable Como si te doliese un poco Entonces os recomiendo Que tengáis cuidado Y solo os pintéis Lo que es la uña, ¿vale? Y ahora ya vamos a poner la lámpara Tiene que estar 60 segundos Y esta lámpara está encendida 30 segundos Y luego se apaga Entonces le vamos... Uy Entonces le vamos a dar dos veces Le damos ahí Y esperamos a que se apague sola Ahora ya han pasado 30 segundos Así que le vamos a dar otra vez Ahora esta ya estaría Y vamos a ir con el dedo gordo Vale, ahora que ya está Vamos a ponerle la lámpara, ¿vale? Es un poco complicado Meter el dedo gordo Porque para que esté recto Tenéis que ponerlo de esta forma Vais a notar que está como pegajoso Pero no significa que esté húmedo Ni que no esté sellado, ¿vale? Es que simplemente es así Este tipo de esmalte Ahora vamos a poner el color Como veis es muy espeso Y no hace falta Que le demos varias capas Algo importante Es que sellemos La parte frontal, ¿vale? Vale, y ahora ya vamos a la lámpara Y vamos a hacer el mismo proceso de antes Ahora vamos a pintar el gordo Y ahora lo que hago es sellar ya esta mano Porque no quiero que se le puedan poner pelitos No quiero que coja pelusas ni nada Porque a veces puede pasar que Como está un poco pegajoso el esmalte Puedes coger como pelusillas o algo así Entonces voy a cerrarla ya directamente Y vamos a la otra Si veis que no os mancha el pincel Es que está bien sellado, ¿vale? Porque a veces si está mal sellado Por algunas zonas No se termina de secar Y ahora sellamos Vale, y ahora que ya las tenemos así Lo que vamos a hacer es darle otra vez con alcohol Para quitarles esa pegajosidad que tienen Sin miedo, ¿vale? No se van a ir, ¿veis? No mancha Ya está, podemos tocarla sin problemas No manchan, no están pegajosas Listo Esta mano ya está hecha Ahora vamos a terminar esta Y ya está Como veis ya las tengo pintadas Brillan un montón Como podéis ver Y veis que no manchan nada No están pegajosas Les hemos dado ya con el alcohol Y listo Ya están terminadas Como habéis visto en el vídeo Es súper fácil Simplemente hay que seguir los pasos Pero es facilísimo Es muy fácil, de verdad O sea, lleva un poco más de tiempo Que la manicura normal Pero es que también te va a durar Mucho, mucho más Entonces en ese sentido Para mí es todo pros O sea, en ese sentido Para mí es todo pros Yo no le encuentro ningún contra Salvo para retirarla Ese es el contra que yo le veo Que es más laborioso Como visteis en el vídeo Ya os enseñé lo que traía el kit Y os quiero comentar Os quiero destacar Que esta marca me ha durado muchísimo tiempo O sea, yo se lo he hecho a mi madre Y ella ya lleva la tercera semana con ellas Y le están aguantando súper, súper bien Lo único que se nota Es un poco el crecimiento de la uña Pero es normal Porque la uña va creciendo Y al final vas a ver ahí el espacio Otra cosa que quería comentaros Sobre la marca Es que los botes Tanto de esmalte Tanto el top coat Tanto el top Tanto el top coat Como el base Tienen muchísima cantidad Tienen 15 mililitros Para que os hagáis una idea Es un tamaño De los de Opie grandes Normalmente Los esmaltes de uñas en gel Suelen ser más pequeñitos Podéis mirar el gelac O los de Opie Traen mucha menos cantidad Y luego el tema de la lámpara Me parece una comodidad Me parece muy cómoda esta lámpara Yo he visto lámparas muy armatostes De las que tienes que meter la mano dentro Y esta me parece tan práctica Me parece que puedes controlar perfectamente Donde te cae el rayo de la luz En las uñas O sea La verdad es que esta me ha gustado mucho Y el tema de que se apague sola Y tú puedas estar controlando el tiempo Que es genial Esta marca me ha dejado impresionada O sea El esmalte dura muchísimo Y además tiene unos colores muy muy bonitos Yo pedí este de aquí Que este es el número Este es el número Stylish infashionable De los normales ¿Vale? De los básicos Es este color de aquí Que es así como un Como un lolita en uñas Como me dijo una chica en Instagram Es así un color entre malva y lila Es un color neutro Muy muy ponible Muy chulo A mí me encanta este color Y luego pedí este de aquí Que es un color Que es una pasada Es un metalizado Impresionante Y este es el Say I Do Este te hace como un acabado metalizado Como si tuvieses metal en las uñas Y hace así como un poco de destellos holográficos Súper chulo Este yo no lo he probado Pero lo he visto en la web Y me pareció impresionante La única pega que yo le pongo a esta manicura Es que para retirártela Tienes que ponerte algodones en cada uña Con papel albal Durante un ratillo Para que se ablande todo Y que se pueda sacar fácilmente Otra cosa que tiene positivo Este tipo de manicura permanente Es que si te cansas del color Puedes ponerte un color normal De esmalte normal Por encima Y retirártelo con Quita esmalte Sin acetona Vale Para que no influya En el acabado Eso se lo he ido a bastante gente Yo no lo he probado Pero bueno Creo que es una idea original Y creo que no tiene por qué Estropearse el esmalte Si lo utilizamos con Quita esmalte sin acetona Así que nada Esta ha sido mi experiencia Y el tutorial de Cómo me hago yo La manicura permanente en casa Que a partir de ahora Va a ser siempre Como me la haga Yo soy una loca de los esmaltes Y tengo muchísimos esmaltes Entonces he buscado Una alternativa Para poder utilizarlos Con la lámpara gel Y que queden igual de permanentes He comprado un esmalte Ya os contaré Si queréis os grabo un vídeo también Porque tengo que probarlo A ver si queda bien Y si quedan exactamente Igual de duraderas Que este tipo de esmaltes Tengo que probarlo Está ahí un poco Fase experimental el tema Así que nada Ya os contaré Y si queréis os grabo un vídeo Dejadmelo en comentarios Si queréis que os grabe un vídeo De cómo utilizar Ese esmalte transformador De esmaltes normales No sé si me he explicado bien Es un poco raro Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya sido entretenido Por lo menos Y si es así Dadle un like Bien grande Para que yo lo sepa Os voy a dejar en la cajita de información El link a Madame Glam Y además un código de descuento Por si queréis comprar el kit Que además yo creo que está Muy muy bien Sinceramente Os lo digo de verdad Creo que es un kit Que está súper bien Y también os dejaré En la caja de info En mis redes sociales Por si queréis Equipo en Facebook Instagram y Snapchat Y cualquier otra cosa Que queréis preguntarme Que a mí se me haya pasado Deciros en este vídeo Que puede ser Me lo dejáis también En comentarios Que yo os responderé A todo lo que pueda Y a todo lo que sepa Y creo que no me queda nada más Por deciros Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!